hola a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a continuar con la segunda parte primero voy a seleccionar este objeto lo voy a solizar estaba un poco voy a borrar de paso esta bóveda interior porque en esta parte ya no lo vamos a necesitar la pieza faltante vendría a ser esta parte de aquí que tiene 50 milímetros de ancho y que en esta parte vendría a ser esto acá que tiene un espesor de 5 milímetros para ello vamos a necesitar ponernos en la vista superior y vamos a necesitar es de crear un pequeño segmento que es justamente esta parte de aquí este segmento nos va a servir como referencia para poder inclinar correctamente la pieza que vamos a hacer seleccionamos el segmento que acabo de crear presiono p y listo ya lo he separado del sol esto de acá lo voy a esconder momentáneamente al separar este segmento los modificadores de la malla que pertenecía inicialmente se heredan por así decirlo entonces hay que ir borrando por ahí tenemos el tamaño correcto entramos al modo edición seleccionamos el segmento y presionamos shift s y le decimos cursor a seleccionar de esta manera lo tenemos justamente en el centro de ese segmento tanto en la vista superior como vista lateral para empezar ahí a trabajar nuestro modelo vamos a empezar por añadir el cuadrado entonces presionamos shift a plano y como dije 50 milímetros entre 2 tramos un modo edición vamos a mover tices y lo dividimos listo vamos a añadir ahora dos circunferencias para poder unir la pieza que estamos haciendo con el sólido una de 30 y una de 20 milímetros entonces ponemos acá a círculo 30 milímetros entre 2 y estas van a ser de 16 vértices y luego shift a círculo 20 milímetros entre 2 como sólo vamos a diseñar la cuarta parte borramos lo que no necesitamos lo que no necesitamos y acá vamos a hacer un bridge f-loop sea un puente que lo necesitamos ahora bien vamos a hacer las circunferencias que son estas de acá son los pequeños anillos estas circunferencias que están en las cuatro esquinas están distanciadas 34 milímetros como vamos a hacer la mitad la cuarta parte entonces esas circunferencias van a estar distanciadas desde el centro 17 milímetros por el eje x 17 milímetros por el eje y las medidas son 11 es de 9 milímetros y el otro es de 6 milímetros presionamos shift a círculo ponemos 9 milímetros entre 2 y ahora ponemos la otra que es 6 milímetros entre 2 hacemos un puente presionamos w bridge sloop ahora lo que tenemos que hacerlo es moverlo por el eje x 17 milímetros entonces presionamos g x igual 17 mm y presionamos enter y ahora lo mismo por el eje y g y igual 17 milímetros enter listo ahora nos falta esta esquina esta esquina tiene un bisel de 8 milímetros dice acá dice r8 entonces para ello presionamos control b leo presionan la b chica y escribo 0.008 presionó s 4 para poner los cuatro segmentos y termino la operación con un enter listo ahora vamos a crear las caras para ello usar esta herramienta line que ya expliqué en vídeos anteriores y y comienzo a unir y comienzo a unir a unir y y y y y y Listo, ya están formadas las caras, los segmentos, pero vamos a seleccionar todos estos segmentos, los que forman solamente las caras, vamos a seleccionarlo, y lo que vamos a hacer es presionar la tecla F, y ya se formaron las caras, una forma mucho más rápida de hacerlo. Ahora lo que hay que hacer es corregir las normales, las normales están hacia abajo, presionamos, seleccionamos, presionamos control N, y le decimos que apunten hacia arriba. Se activa las normales, y ahora nos fijamos acá. El espesor es de 5 milímetros, pero como estos están hundidos, 1.5 milímetros hay que restar, entonces vamos a hacer una instrucción de 3.5. Presionamos E, igual 3.5 milímetros, y para lo que queda, presionamos con Shift, y para lo que queda solo hacemos una instrucción de 1.5 milímetros. Instrucción, igual 1.5 milímetros. Ahora vamos a borrar los segmentos, que están aquí, en este de ahí no necesitamos, y decimos Dissolve Age. Ahora borramos las caras que no necesitamos. Listo, ya tenemos casi listo esta pieza, bastante sencillo. Vamos a añadir ahora el modificador Mirror, y listo. Salimos del modo edición, y lo aplicamos. Ahora lo que tenemos que hacer, me he visto en la vista frontal, tenemos que hacer es rotar. Para ello vamos a unir el segmento que hemos tenido antes. Luego selecciono el sólido que acabo de crear, y control J para unirlo, y de esa manera poder hacer los cambios que quiero, la rotación sobre todo. Hay que tener mucho cuidado, esto de acá lo vamos a desactivar por el momento, si no se me van a unir algunas cosas que no quiero. Entonces, ahora selecciono este punto, este punto va a ser mi punto de referencia, está justo ahí. Ok, y presiono control L. Entonces comienzo a rotar, nos fijamos que el cursor esté acá, donde está ahorita, y este punto se va a unir al segmento. Nos fijamos acá que diga segmentos, Age, y acá que diga activo, es importante. Entonces comenzamos a rotar, presiono control, y listo. Y ya está inclinado y colocado. Bastante sencillo. Ahora borramos el segmento que hemos usado de referencia. Ahora acá hay que hacer algo adicional, es borrar algunas caras que no vamos a necesitar para poder unirlo con el sólido. Entonces vamos a seleccionar estas caras, estas de aquí. Para seleccionarlas, me acerco a una de las esquinas, presiono Shift-Add, y hago un clic, y se va a seleccionar todo el bucle. Y presionamos suprimir Face. Y luego vamos a borrar estas caras de acá. De la misma manera, me acerco a un borde, Shift-Add, y ya selecciono todo el bucle. Y luego Face. De esta manera así, cuando yo esta pieza lo una con el segmento, solo selecciono esto para unirlo con la unión que corresponde. Y luego este, para unirlo con la unión que corresponde. Ok. Para hacer, ya tengo listo esta pieza, ya la tengo ubicada también. Ahora lo que hago yo es activar el sólido, y preparar el sólido para que, para que lo pueda unir. Estoy machucando los ojos por si acaso, ¿no? Se fijan. Es una manera de esconder y ocultar. Bastante sencillo. Y acá, presiono el tabulador, voy a desactivar, esconder los modificadores. Desactivarlos, mejor dicho. Presiono Z, y borro. Y vamos a borrar eso de aquí. Y también vamos a borrar eso de acá. O sea, toda la corona que está acá en la parte superior la borramos. Listo. Visualizamos el plano que hemos hecho, que está aquí. Seleccionamos, y seleccionamos este, y lo unimos con Control-J. Listo. Ahora, lo que hacemos. Este aro de acá, se va a unir con el aro interior de acá adentro. Entonces lo seleccionamos. Presionamos W. Y elegimos, este, Bridge at Loops. O sea, hacemos un puente. Listo. Y ahora la parte exterior. Seleccionamos este aro. Seleccionamos este aro. W. Bridge at Loops. Y listo. De esa manera ya tenemos esta pieza. Ahora lo que nos queda es crear el perfilado. Entonces vamos a seleccionar. Sharp Edge. Seleccionamos Control-E. Ya lo hemos hecho en otros videos. Edge Beaver 1. Y listo. Y listo. Salimos. Presionamos Smooth. Y activamos los modificadores. Listo. Ya está acá. Ahora bien. Ahora lo que nos falta hacer es el M16. El M16 es una rosca. Una rosca de las normas estándar ISO. El M16 es una rosca de la norma estándar. Tengo acá. Voy a buscar. Acá tengo una imagen. Y vamos a minimizar. Ahí está. Entonces este triángulo. Más chico. Un color rojo. Vamos a usar rojo. Voy a crear una cara para no me agarra el dibujo. Entonces este triángulo. Desde aquí. Este se refiere a este de acá. Entonces desde aquí. De este punto a este punto. Este triángulo es un triángulo. Equilátero. Que tiene lado 2 milímetros. Cuando hablamos de M16. El triángulo este. 2 milímetros de lado. Entonces lo que vamos a hacer en realidad. Es hacer este modelo. Este triángulo. Y luego usar un modificador. Que nos va a permitir crear la rosca. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer la parte interna. Esta de acá. Internal thread. Bien. Entonces. Bueno. Esto de acá no lo necesitamos. Ah. Obviamente vamos a necesitar. La distancia. El largo. Y también el eje de referencia. Igualito que hicimos el anterior. Vamos por acá. Vamos. Vista superior. Y hacemos un segmento. Este segmento nos va a servir para. Colocar la rosca. Su inclinación. Pero no vamos a usar este de acá. Vamos a usar el de abajo. Acá. Abajo. Aquí. Vamos a desactivar esto. No lo necesitamos. Entonces el segmento es el de acá. Unido con el. De acá. Este. Ese segmento vamos a utilizar. Y lo separamos. P. Selección. Listo. Y también que vamos a necesitar la distancia. Vamos a necesitar un segmento que nos indique. De acá vamos a sacar una copia. Chip D. Presionamos P. Que nos va a servir para formar la distancia. Y el sólido lo escondemos. Esta es la distancia. Vamos a ponerle acá un nombre. Distancia. Y a este le vamos a poner base. De esa manera así vamos a saber cuál es cuál. Presionamos vista superior. Listo. Esta distancia la vamos a. No sé si es correcto decirlo. Pero tenemos que ponerlo de manera horizontal. Presiono Shift S. Y le pongo cursor. A seleccionado. Y aquí lo que voy a hacer es. Hacer una instrucción para el eje X. Y este señor de acá es el que voy a rotar. Presiono. R. Y lo roto. Presiono Control. Hasta que se encaje con el segmento. De esa manera ya lo tengo recto. Y borro este punto que está acá al final. De esa manera ya tengo la longitud. De la rosca que voy a colocar. Ahora me voy aquí. Y aquí voy a. Hacer que el cursor esté en el centro. Chip S. Cursor. To select. Ok. Ahora me voy a vista superior. Y listo. Y aquí es donde voy a crear. Mi rosca. Voy a colocar un plano de 16 milímetros. Del lado. Tengo que dividirlo entre dos. Porque es 16 milímetros de acá a acá. Esto vamos a mover un poquito más arriba. Que es la distancia. 16 milímetros. Y ahora. Vamos a dividirlo en cuatro. Entonces ya saben cómo hacerlo. Y solo nos va a interesar. La línea de acá arriba. Ok. La rosca va a ir por acá al centro. Más o menos. Entonces ahora vamos a dibujar la rosca. El triángulo. Un triángulo de 60. Es un triángulo equilátero. Pero hacemos control. Click. Y hacemos un punto. Luego hacemos una instrucción por el eje X. Igual de dos milímetros. Ok. Cuando es M16. El triángulo que usamos para crear las ranuras. Va a ser siempre un triángulo equilátero. De dos milímetros. Según la norma CISO. Bien. Colocamos acá el cursor. Presionamos S. Cursor A seleccionado. Y este lo rotamos 60 grados. Como el cursor. El eje de rotación va a ser en el cursor. Entonces. Presionamos R. Menos 60. Y listo. Y otra vez hacemos lo mismo. Una instrucción por el eje X. Igual de dos milímetros. Y ya tenemos. Formado nuestro triángulo. Bien. Este triángulo lo vamos a mover un poco más acá. Aquí. Ahora que viene. Vamos a tener que hacer una altura. Esta altura generalmente se va a dividir en ocho segmentos. Bueno. Pueden usar calculador y todo eso. Pero este es más exacto. Presiono extrucción por el eje Y. Y lo jalo hasta chocar aquí. Y este segmento lo voy a dividir en ocho. Presiono W. Subdivide. Ahí ya lo dividí en la mitad. Presiono W. Subdivide. Ya lo dividí en cuatro. Y una tercera subdivisión. Ya lo tengo dividido en ocho. De acá lo que me interesa es separar. Algunos segmentos. Estos segmentos de acá van a quedar. Y van a quedar este segmento de acá. Este sería un octavo. Este sería un cuarto. De la longitud. De la altura. Borro los vértices que he seleccionado. Fíjense bien. Los borro. Y ya tengo. Este segmento va a ser la octava parte. Y este segmento va a ser la cuarta parte. ¿Ok? Vamos a ver. Este segmento lo vamos a colocar aquí. ¿De acuerdo? Ahora necesitamos vértices. Entonces yo simplemente lo arrastro. Y lo coloco ahí. ¿De acuerdo? Eso después lo vamos a usar. Y este segmento de acá. Lo vamos a colocar aquí. Lo arrastro. ¿Verdad? Lo colocamos acá. De acá tiro para la izquierda. Una instrucción. Por el eje X. Hasta acá más o menos. Y aquí voy a hacer los cortes. Primero un corte con este y con este. ThinCut. XAllIntersectSelectEdge. Va a cortar todos los que tienen intersecciones. Borramos lo que no necesitamos. Esto va a quedar así. Y vamos borrando. Seguimos borrando. Tenemos que borrar este segmento. Y lo borramos. Hemos borrado este. Hemos borrado este. Y hemos borrado. Está quedando bien. Acá hay un punto de más. Bueno. Vamos a borrar este. Siempre hay que verificar. Hay que verificar esto. Bien. Ya tenemos esta parte. Ahora lo que necesitamos es colocar. Esto a la altura de esto. Entonces arrastramos y lo unimos con este punto. De esa manera ya determinamos. Curvatura donde se va a doblar aquí esta parte. Ahora lo que nos falta hacer es cortar acá. Dos segmentos más. Cortamos este. 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 Con este. Versionamos. W. ThinCut. Y otra vez elegimos. XAll. Click. Listo. Y comenzamos a borrar lo que no vamos a necesitar. Ok. Borramos estos dos segmentos. Age. Quedan ahí los puntos. Verificamos que hay un solo punto. Esto es importante. Acá por ejemplo hay más de uno. Entonces borramos este. Este seguramente es de la línea que quedó. Pero lo podemos ir uniendo. Listo. Ahora que vamos a hacer. Pues acá bien podemos usar Viver. Un bisel. Pero no vamos a hacer esto. Ah ya. Ahora vamos a sacar un duplicado de esto. Voy a activar esto. Para que se encaje. Saco un duplicado. Ahí hay un problema. Presiono control Z. Control Z. Aquí por ejemplo se me ha separado. Entonces hay que corregir esto. Y lo unimos. Eso sucedió cuando estaba dividiendo en la parte de acá arriba. Entonces hay que ir comprobando. Para tener un perfil adecuado. Acá también se separó. Unimos este con este. Importante acá asegurarse que todo esto esté unido. Ahora sí. Voy a sacar un duplicado de esto. Esto no lo voy a necesitar. Un duplicado. Lo jalo para la izquierda. Y lo coloco ahí. Esta zona de acá. Ya la borro. No la necesito. Borro este punto de acá. No lo necesito. No lo necesito. Y uno este segmento con este. Para que esto sea más rectangular. Como voy a hacer. Subdivision Surface. Esto se va a suavizar. Entonces aquí vamos a. Dividir esto. Por la mitad. Y esto de acá. Lo voy a arrastrar hacia abajo. Presiono G. G dos veces. Y que se mueva hasta acá. Un poquito más. Ahí estaría bien. Y luego esto lo subdivido. Y lo subdivido otra vez. Borro el punto del medio. Dissolve. Y esto lo separo. Como tengo activado el punto acá. En el cursor 3D. Necesito usar el pivot. En el punto medio. De lo seleccionado. Presiono. Scale X. Y que es Scale A. Ok. Va a funcionar así. Pero si. Digamos. Tengo el 3D cursor. Esto ya no funciona así. Se va a basar en el cursor 3D. Que está más abajo. De acuerdo. Ponemos control coma. Y ya está. Puntos medios. Ok. A ver. Un pequeño repaso. Control coma. Es puntos medios. Fíjense. Control coma. Puntos medios. Y si yo elijo punto. Del teclado. No numérico. Del teclado QWERTY. Ya funciona el cursor 3D. Ok. Entonces ya tenemos. El perfil. Y este perfil. Nos va a servir para. Crear. La rotación que necesitamos. Ok. Ahí ya lo tenemos. Ya está listo. Ya está listo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el. 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 Sí. La rosca. La rosca. Vamos a añadir modificador. Y acá ponemos. Escribo. Y le decimos por el eje. X. De esta manera. Ok. Pero para ello vamos a necesitar algo más. Vamos ahora. A trabajar con este elemento de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unirlo acá. Y vamos a alinearlo. Sí. Primero lo vamos a alinear. Este elemento lo vamos a poner. Control J. Este de acá es la distancia. Que ya lo he unido. Y lo voy a alinear por el eje X. Hasta chocar con un punto. Entonces este me va a servir de referencia. Ahora que está alineado. Este de acá lo separo. Vamos a bajar un poco más. Ahí. Y lo alineamos acá. Y ahora lo subo por el eje Y. Ahí un poco. Un poco separo. Bien. Ahora lo separo otra vez. Y ahora ya me concentro con esto. Acá fíjense que ven este punto. Este punto es la distancia. Este es el punto que. El punto de. El punto de origen de la geometría de la malla. Entonces este modificador va a usar. Ese punto de origen. Para comenzar a girar. Entonces vamos a. Usar ahora si el modificador Scrib. Por defecto lo va a hacer por el eje Z. Nosotros por el eje X. El Scrib es el grosor de la. De la rosca. Que es dos milímetros. Y acá en paso. Van a ser treinta y dos. Y también treinta y dos por el render. Vamos a calcular normales. Eso no necesitamos. Y acá en iteraciones. Más o menos van a ser cinco. ¿No? Hasta donde llegue acá. Justamente ahí. Ahí más o menos está bien. Son cinco. Iteraciones. ¿Ok? Listo. Con esto ya tenemos. La rosca. Normalmente hay que hacer más modificaciones. Ahora aplicamos. El modificador. Y ahora hay que hacer algunas correcciones. La rosca no une. Por ejemplo acá esto está separado. Necesitamos que se una. Entonces seleccionamos todo. Y con mucho cuidado vamos a unir esto. Mezionamos el doble. Y vamos a elegir remove dobles. Y de frente nos va a borrar acá. Uniones que no queremos. Esto es porque acá tenemos que. Colocar la distancia de mezcla. Entonces 0.1 milímetros es mucho. Vamos a poner 0.01 milímetros. Y ya vemos que aquí aparece esto. Y ahí está bien. Ya está aprobado. Y vemos que acá ya se unió esta parte de acá. Y nos respetó justamente esta parte. Que no queremos unirla. Y listo. Ahora tenemos que. Otra vez este. Vamos a juntar esto con esto. Para que este segmento nos sirva de referencia. Vamos ahora a seleccionar este aro. Que es toda esta parte de acá. Y le sacamos un duplicado. Me fijo que esto no esté activado. Para que no se una nuevamente. Shift D. Y lo muevo un poquito más. Por el eje X. Lo que voy a hacer ahora es un escalado. Voy a hacer. Scale. X. 0. Para ponerlo rectito. Para ver que se va a formar un círculo. De acuerdo. Se va a formar un círculo acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar. Los puntos que están de más. Estos puntos están de más. Pero mejor agarramos. Agarramos doble. Remove dobles. Y borra los. Los duplicados. Listo. Vamos a asegurarnos. B doble. Remove dobles. Listo. Vista. Vista superior. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una vista lateral. Lo que voy a hacer. Vamos a. Cosa toda la estamos usando. Acá. Sí. Este de acá. Elegimos ese. Punto. Y eso lo vamos a encajar aquí con este. Vamos a arrastrarlo por el eje X. G. X. Y lo encajamos lo más que podamos. Aquí. A este punto. Sí. Crescendo Z para poder ver cómo está quedando. Excelente. Entonces es esta parte de acá. Aquí con mucho cuidado también. Vamos a borrar. Este punto. Sí. Es este. Lo borramos y comenzamos a unir. Unimos este. Me alejo. Y uno este con este. Luego ahora selecciono esto. Pero no selecciono estos de acá. Luego selecciono parte de abajo. Y desactivo o quito de la selección estos elementos de acá. Este también. ¿De acuerdo? De esta manera tengo dos aros como pueden ver. Y lo que hago ahora es un puente. Porque esta cantidad de aros que son de 32 vértices van a coincidir. Y hago un puente de aquí. Bridge. Listo. Ya tengo el puente. ¿Ok? Y ahora esta parte de acá. Comienzan a unirlo. Acá con este de acá. Lo unen así. Este con este. Lo unen. Y acá unen esta pieza de acá. Corrigen acá normales. Porque ese es un problema de las normales. Y van uniendo. Este con este. Y obviamente acá va a faltar un pedazo que lo van a tener que unir. Y lo mismo van a hacer con el otro lado. Pero con una pequeña diferencia. Lo van a encajar. El círculo se va a encajar con esto. Entonces vamos a seleccionar. Esto de acá. Tenemos el círculo. Sacamos un duplicado. Lo movemos por el eje X. La escala X 0. Me doble. Remove dobles. Muevo y borro estas puntitas que están acá. Muevo este. Este. Y estos son tres los que borran. Listo. Y ahora esto de acá. Hago lo mismo. Elijo. Sí. Uno. Elijo un borde. Control L. Ese no. Entonces me conviene usar este. Control L. G. Y en este caso el eje X. Y lo encajo con este extremo. ¿De acuerdo? Entonces ahí. Ahora voy a. Voy a unir. Sí. Justamente ahí es. Entonces. Este punto. Lo borro. Porque va a ser difícil unirlo. Y lo uno. Y este lo uno. Listo. Igual que el otro. Selecciono. Selecciono. Solo. Desmarco esta parte de acá. Con estos dos de acá. De esa manera ya puedo crear el puente. Ok. Uno de estas caras. Formo. Formo. Perdón. Formo esta cara. Y. Formo. Acá la otra cara. Listo. Y así van formando. Las caras que faltan. Acá también. Corregimos normales. Por si acaso. Ahí. Y ahora lo que hacemos es. Que este segmento. Este de acá. Se alinea. Ahora. Lo jalamos. Por el eje X. Para que se alinee con este punto. Eje X. Con este de acá. Ya que este segmento. En realidad es. Esta línea de acá. Es la distancia. ¿No? Es la distancia. Que hay. Es esta distancia de acá. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora ya no lo necesitamos. Lo borramos. Y ya tenemos. Nuestro diseño. Ahora sí. Vamos a tener que alinear. Vamos a tener que alinear. Ahora nuestro. Objeto al plano. ¿No? Ahí lo tenemos. ¿No? Está justo. Y tenemos este elemento. Vamos a. Seleccionarlo. Y presionar. Control J. Para. Para unirlo. Ahora selecciono. Esto. Y la misma operación. Me fijo acá. Que este segmento. Me aseguro. Acá selecciono esto. El cursor 3D. Tiene que estar al centro. De estos. De este segmento. Entonces. Elijo cursor. Seleccionado. Si no. La rotación no va a funcionar. Vista superior. Elijo un punto de referencia. Me aseguro que esté en el borde. Si es este. A ver. Sí. Está bien. Presionando. Control L. Y ya está. Listo. Entonces. Lo que hago ahora es. Rotar. Control. Y que encaje ahí. Con la línea. Listo. Desactivo. Perdón. Z. Ah. Perdón. Es A. Elijo segmentos. Presiono Z. Para no confundirme. Y borro ahora el segmento. Que he usado de referencia. Y este debe estar calzando. Donde está el sólido. Activo el sólido. Presiono Z. Y si. Calza exactamente donde yo quiero que esté. Ahora bien. Ahora pues tenemos que preparar el sólido. Tenemos que unir. ¿No? Tenemos que unir esto con esto. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar. La ruedas. Primero. Luego el sólido. Y presionamos. Control J. Ok. Ahora desactivamos ya. Ahora lo que hacemos es algo muy. Muy simple. Prácticamente el trabajo está casi hecho. Seleccionamos. Seleccionamos. Todos estos vértices. Estos vértices que acabo de solucionar. Son de la ruesca. Por si acaso. Son 32. Y lo que tengo que hacer es unirlos con este. Estos de acá los voy a borrar. Para unir. Estos. Con esto. Acá hago un puente. Lo hizo muy bien. Pero no vamos a dejarlo así. Vamos a. Formar cara más. De esta manera. Selecciono. Presiono el jefe. Luego. Selecciono lo que me falta. Presiono el jefe. Listo. Ya tengo una primera parte. Es una primera parte. Ahora necesito la parte interior. Esta parte de acá. Igual. De esto vamos a tener que cortar. O retirar. Justamente eso. Seleccionamos. Y lo borramos. No se vayan a equivocar. No vayan a borrar los. ¿Verdad? Sí. A ver. Muevanlo un poquito para saber si. Se han elegido bien los. El aro. Por ejemplo. Ahí he elegido este. Yo hago clic derecho. Y se va a regresar a su sitio. Entonces. Así me doy cuenta si elegí bien. El anillo correcto. Ahora selecciono este anillo. Este anillo no tiene bucle. Por eso no. No se junta. Y selecciono el de 32. Y otra vez hago un puente. Listo. Lo hace lo mejor que puede. Y hacemos lo mismo. Vamos. Uniendo caras. Y así. y así ahora bien ahora necesito como esto va a estar biselado mentalmente aquí esto me lo va a avisar muy muy bien entonces yo no puedo usar éste esta opción que es ex vive el way esto no lo vamos a usar acá vamos a crear nuestro propio bisel entonces vamos a elegir segmentos ya que aquí y bueno en este caso si vamos a tener que seleccionar los segmentos sí uy se me pasó esto es de aquí presión o doble su divide y tengo acá un bucle y este bucle es el que lo vamos a acercar presión o gg para ir acercándolo más o menos ahí estaría bien de esa manera ya creo una parte lo mismo hago con el otro lado de acá sepa y selecciona estos segmentos luego presionó el doble su divide seleccionó el bucle presionó que dos veces y lo hacer con lo más que puedo y no está tampoco tanto no más o menos ahí después esto ustedes pueden graduarlo no activo la subdivisión su división y ahí ya uno puede fijarse cómo está quedando no está mal y listo ya tenemos la ruesca ok presionamos ahora smooth porque el interior de la rosa no está suavizado y listo colocamos ahora el cursor en el centro de la imagen con sortos center de la escena perdón voy a colocar un plano no voy a estirar acomodo en la cámara y más o menos por si acaso el modelo que estoy haciendo ahorita es muy diferente a la ilustración que aparece en las miniaturas y lamentablemente tengo la costumbre de borrarlos y voy a ver si hago los otros modelos para ir poniendo en la descripción en este caso si voy a guardar el modelo y dejarlo en la descripción entonces voy a sacar una copia chip de nuevo por acá y esto lo voy a rotar hacia el otro lado y presionó control coma para que esté ahí y luego de rotar por el eje z ahí para que se vea la rosca ahí se vea vamos a ver la lámpara de tipo sol como siempre estamos trabajando con eso pero ponemos a 50 centímetros usar nodos 3.5 y vemos qué tal nos ilumina no está mal podemos dejar así y ya ya esta parte lo he explicado en otros vídeos nuevo pbr acá el plano le vamos a poner mood acá hay una falla con el plano aquí hay que corregir las normales del plano las normales del plano se han hecho seguramente para abajo por eso es que ven las normales del plano están hacia abajo por eso el material no se ve muy bien presionamos control n inside y lo volteo hacia arriba y ahora van a ver la diferencia ahora el material se ve muy bien bueno voy a mover la luz lo voy a acomodar para que no salga más o menos aquí para que no salga ese brillo grandote uy, perdón ahí se ve mucho mejor ahora vamos a ponerle color a estos materiales a este le voy a poner un color más o menos azul voy a usar plástico para no perder mucho tiempo en esta parte porque el vídeo ya se está haciendo largo ahí está bien y el otro de color rojo y quedó seleccionamos F12 bueno espero les haya gustado este vídeo y bueno muchas gracias por verlo y nos vemos en otro vídeo más voy a colocar este modelo en la descripción para que ustedes lo puedan descargar y usar y ver cómo se hace bueno eso sería todo muchas gracias y hasta la próxima